¡Hola! Luego que el hype bajara, podemos tener más claro el panorama sobre el lanzamiento de Apple Vision Pro, sobre todo para entender las novedades que existirán para los desarrolladores al momento de crear experiencias inmersivas. Quédate hasta el final que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, es importante saber el contexto. Ya sabes que costará $3,500 dólares, ya sabes el nivel de calidad que tiene este nuevo visor y también conoces que Apple es muy cerrado respecto a periféricos y desarrollo. Para crear experiencias para este visor, tendremos dos vías, crear apps y crear experiencias a través del navegador. Así como escucharon, WebXR se desliza en este nuevo visor. Ambas soluciones correrán sobre el sistema operativo Vision OS. Lo primero que debes saber es sobre el sistema operativo que deberás trabajar. El Vision OS es un sistema potente preparado para la realidad mixta, pues permitirá al usuario tener el beneficio de estar presente en la realidad y al mismo tiempo visualizar elementos virtuales como sus pantallas, sus videos y sus juegos. Un tema que me ha parecido relevante es su Human Detection. Los videos muestran que cuando se detectan personas cerca de la experiencia aumentada, los humanos aparecen enfocados a través del contenido y esto es para darle relevancia a la interacción humana. Por cierto, aún no lanzan su SDK, pero muy pronto lo harán, así que revisa la página. Ten en cuenta que las herramientas habituales de trabajo serán Xcode, SwiftUI y por supuesto ArcGit para generar la experiencia de realidad aumentada. Y ahora han sumado a dos nuevas soluciones de desarrollo, el Reality Composer Pro y Unity. Me llevé una gran sorpresa saber que Unity ha hecho una alianza para crear apps para Vision Pro. El nuevo Reality Composer Pro está pensado para facilitar la previsualización y preparación de contenido 3D para tus aplicaciones en Vision OS. Te podrá ayudar a importar y organizar assets como modelos 3D, materiales y sonidos. Y según lo que comentaron, se integrará en el proceso de creación de Xcode. Por cierto, hace más de 3 años, lancé una reseña sobre Reality Composer. Fue interesante poder ver su capacidad. Ahora con Apple Vision Pro, de hecho será una herramienta interesante. Sobre Unity, ha sido una grata sorpresa. Usar esta plataforma nos permitiría no depender de todo el ecosistema Apple, eso esperamos. Ojalá podemos crear en Unity toda la experiencia y luego compilarla para experimentar en Vision OS, a menos que debamos pasar por Xcode u otra plataforma similar. Eso aún no está de todo claro. Usar Unity nos permitirá también usar librerías como AR Foundation para crear experiencias potentes. Y por supuesto, también nos permitirá utilizar funcionalidades de Vision OS, como el pass-through. Un detalle importante es que Apple ha confirmado que Vision Pro permitirá aportar aplicaciones y juegos de Unity. Ellos saben que hay una comunidad de desarrolladores que llevan años y años creando aplicaciones 3D. Y han anunciado una estrecha colaboración con Unity para llevar estas aplicaciones hacia Vision Pro. La página developer de Apple tiene bastante información para que entendamos todo el proceso. Sobre todo, tiene un apartado interesante sobre cómo diseñar experiencias para la nueva tecnología Spatial Computing. Es decir, nos enseñarán a cómo crear experiencias 3D espaciales. Y si pensabas que esto era todo, pues no. No todo será crear apps, pues han anunciado que Safari entra a la nueva era de Spatial Computing. Primero indicaron que Vision Pro soportará la tecnología WebXR. Sí, como lo oyeron. Ahora podrás crear experiencias inmersivas en el navegador. Lo que me surge como duda es que si creamos experiencias a través de plataformas como AWOL, Onirix, Zappar o RGS, ¿podrán ser desplegadas en este visor? Será muy importante conseguirlo. En su blog se menciona que WebKit soportará un tipo de sesión llamado Inmersiva VR. Y como Vision Pro no dispone de controladores externos, en su lugar se puede solicitar la función de Hand Tracking para que los usuarios interactúen con el contenido. Apple indicó que entra a la era de Spatial Computing Web permitiendo el uso del elemento modelo en navegadores. El elemento modelo significa que permite agregar assets como 3D, sonidos y otros de manera fácil. Esta actualización está en proceso experimental y ya lo puedes probar usando Safari en iOS, en iPadOS y MacOS. Esta es la demo. El proceso de utilizar contenidos 3D enriquecidos en una página web cada vez está volviendo tendencia. Safari en Vision Pro llevará estas experiencias al siguiente nivel. Así no estés pensando en adquirir Apple Vision Pro, es importante conocer la tecnología que trae y cómo nos vamos a adaptar en el proceso de desarrollo de nuestras experiencias masivas, a esperar la siguiente jugada de los competidores. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.